El chícharo que quiere quedar como el máximo romperredes en la historia del tri, el rival Croacia y la primera para Uribe Peralta, sin embargo, Lovre Kalinic evitaba la caída de su marco. Al 35, error de la saga mexicana y esto lo capitaliza Dujekop, quien abría el resultado, abría el marcador, no hay posición adelantada y ya sin portero porque Ochoa había tratado de achicar a Tudor. Se abría entonces el resultado, se equivoca de manera grosera Diego Reyes y Fran Tudor aprovecha, así que los dos delanteros hacían presencia en el marcador, así se quitan a Memo Ochoa y después suavecito, pero muy bien colocado. Despacio. Sí, señor, algo parecido, Tocayo, se lo estaban aplicando a México, Andrés Guardado y Kalinic a tiro de esquina, el remate de Oribe y de nuevo Kalinic en dos tiempos evitando el contrarremate, así se queda entonces con el esférico porque el Chucky Lozano estaba amenazando, servicio que suelta el guardameta, no pudo Dos Santos, tampoco Néstor Araujo y menos Guardado que se lamentaba todo esto al 81. Finalmente caía el gol de Javier Hernández, el número 47 en su cuenta personal, defendiendo los colores aztecas, es el máximo en la historia del tri en este sentido, Héctor Moreno tuvo una más, Kalinic respondía y Croacia que lo gana dos goles por uno.